Muy bien, exactamente René, porque y esto obviamente también a nuestros invitados Están pegados, porque hay un impacto en el nariz, en el olfato, tremendo Gracias a estos churros que son buenísimos, de Doña Churrita, chicos, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Sí, venimos de parte de Doña Churrita ¿Dónde está Doña Churrita? Avenida San Luis, 1982, ahí nos encontramos, San Borja No entendía, perdón, no sé, ¿dónde está usted? Avenida San Luis, 1982 Ah, no, yo preguntaba, ¿dónde está Doña Churrita? ¿Existe Doña Churrita? ¿Existe la señora Doña Churrita? ¿Y dónde está ella? Ahí está Ahí es la churrísima churrita Escúchame, tienen sabores diversos, esa es mi favorita, crema pastelera, es esta de acá, ¿verdad? Sí, tenemos crema pastelera, tenemos chocolate ¿Y cuál es? Mira, Isa Escúchame, en los videos de ustedes, yo he visto cuando los parten y se abre y todito se cae Es una delicia ¿Lo podemos hacer en vivo eso? ¿Puede ser? Por supuesto A ver, ¿cuál es pastelera? ¿Esta? Voy a probar, sí Ya, a ver, esta ya A ver, Mari Calixtro va a hacer la prueba del churro A ver, ¿cómo se hace así? Dale, dale, tú sabes Y lo volteas así ¡Uy! ¡Manjar blanco! ¡Manjar blanco me tocó! ¿Este de qué es? A comer, pues no Déjame Ah, no sé si es una intriga Ese es maracumango Maracumango Sí, que también es delicioso Tenemos avellana por este lado, como lo puedes observar ¡Avellana! Ajá, y aquí está el dichoso crema pastelera Es el más rico de todo ¿Cuál me recomiendas probar? A ver, la amiga Bueno, yo te recomiendo probar estos ¿Cuál me recomiendas? Estos churros que tenemos poco tiempo Que es el maracumango Entonces, esos son los que recién los has hecho Así es No, 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 todo está recién hecho No me asustes Sino que tenemos poco tiempo en el mercado este sabor A ver, miren, el maracumango A ver, ¿qué tal está? Está buenazo En serio Y ustedes también los venden por delivery Sí, claro Hacemos delivery Nuestro número de delivery es 960-587-130 ¿Hace cuánto tiempo ustedes están con este negocio? Mira, vamos para más de 3 años en el mercado Y ha sido una aceptación muy buena La gente muy acogedora con el producto Con un producto de mucha calidad Como lo puedes observar acá Brenda Valle, mi productora El relleno Queremos el relleno Pero acá Acá, amigo Vamos, vamos Vamos, vamos En vivo, en vivo, en vivo Vamos a hacerlo Porque la gente sospecha Y dice, no, esto es una máquina No, no, esto es artesanal Esto es artesanal Total, total Dejan la vida en cada churro Ustedes, ¿no? No, con una máquina que haga la forma No, no, no trabajamos con máquinas Trabajamos manualmente Como lo puedes observar Exacto Y cada churro, hermano Tú Dale, dale No te quiero interrumpir Así no Mira cómo Sé generoso Mira Sé generoso No, lo de churrito siempre somos generosos Usted es generoso, ¿no? Por supuesto que sí Mira, cómo prepara el churro, Mari Manualmente ¿Y cuál es la que? ¿Ese más sale cuál es esa? Le da su besito al churro al final Le da su besito al churro Incluyendo chocolate ¿Está? ¿Y esto va al horno? No, lo freímos Ah, perdón Se fríe y luego queda en esta presentación tan rica Con su permiso para probar Aprovecho 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 Buenas pastillas ¿Cómo se llama? Gracias ¿Qué horita? ¿Qué horita? ¿Qué horita? ¿Qué horita? Lo máximo Gracias, se pasaron Enséñale ahí, enséñale ahí Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Mira, está todo fríamente calculado Por suerte vas a compartir algo Qué bueno que uno Les invito a ustedes Y lo del resto De la vida Claro Churro de múltiples sabores Es una torta de churro Tal cual, sí Tiene trocitos de fresas adicionales Sí Tiene seis sabores Que estés allí Especialmente a Doña Estorrita Para ti, este Gracias Gracias Se pasaron Muy bien, ¿eh? No lo merezco, gracias A ver, a ver Claro que lo merezco No, sí, claro que sí Gracias, gracias